Siguiendo el camino primitivo de peregrinación al santo apóstol Santiago, te encontrabas con las tierras de los viejos e interminables bosques del nordeste de Galicia. En ellas sucedieron los últimos acontecimientos más sangrientos que los acabarían llevando al fin de los días de la tan larga y tenebrosa Edad Media. Intereses económicos, políticos y sociales persiguieron su propia justicia. Hasta acabar alcanzando el poder que estaba establecido hasta ese momento por su régimen feudal. Produciéndose enfrentamientos, destrucciones y guerras entre las hermandades y los señores feudales que llenarían de horror con sus luchas las tierras gallegas. ¡Gracias! 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 Y desde ahí, pardo de celas ya va impicado porque se opón sistemáticamente a política de los reyes católicos. Un estatuto de autonomía, no digo preferente, digo igual al mejor de los que se concedan. Sí o no. Otra vez seguimos con la misma historia. Todo el mundo aquí juega y afirma que no puede todo y realmente no puede nada. ¡Gracias! ¡Gracias! La figura de pardo de celas, digamos que hay tres pardos de celas, en mi opinión. Hay que enfisó del mártir, un mártir de liberdade, mismo se llegó a facer del un mártir dos delitos nacionales de Galicia. En vez de estar utilizando como lengua común en España o español, podríamos estar utilizando o galego portugués sin dúbida, sin dúbida. Ella llegó al puente del pasatiempo y el cambio de guardia le impidió a entregar el indulto al obispo para que se salvara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!